Bueno, este es un trámite que estaba pendiente, por medio del cual se me da la firma oficial para asignar todos los documentos oficiales del registro civil. Esto no se había hecho porque había un pendiente que se tenía que arreglar con el anterior oficial del registro civil que ya se finiquitó, entonces ya se le dio curso a mi nombramiento. Pues es la seguridad en el trabajo, la seguridad en la firma, la certeza de que los trabajadores tienen quien los respalde con su firma. ¿Algo más que quiera agregar? Pues que estamos a sus órdenes, a toda la ciudadanía les estamos avisando que los cambios que vienen en el registro civil son de beneficio total para ellos. Rosarito, como todos saben, es una tierra de inmigrantes. Un fuerte sector de la población viene de otros estados y es un largo, un viejo anhelo de la ciudadanía el poder contar con un registro civil que les pueda expedir sus actas de nacimiento. Esto ya se va a lograr. Y lo otro es que aquel porcentaje de niños que se nos iban y que no llegaban al registro civil por medio de estos cambios que va a haber, pues vamos a poder asegurar que todos los niños que nazcan en Rosarito tengan su identidad.